Oye, que estamos aquí picando en la entrada y no sé si tendrá que salir algún coche o algo durante el día. Estamos aquí, que hemos abierto ya toda la acera. Yo creo que se está confundiendo. Pero digo, ¿para qué hables tú con Félix? Que es que me ha dicho y dice, lo mismo luego tengo que meterle el coche. Digo, pues, esto no lo vamos a terminar en todo el día. Estamos aquí... Escuche. Dime, dime, enjalista, dime. Que se está equivocando de teléfono. ¿A quién llama usted? Vamos a ver. Hemos estado esta mañana desde la primera hora que he estado hablando con el presidente. Que se está confundiendo. Y estamos aquí cuatro operarios y no llega el camión de arena, que tiene que pasar por el garaje. Que se está confundiendo. Está... ¿Tú quieres? ¿La presidenta? ¿La mujer presidente? No. ¿A quién llama? ¿Presidente de qué? Que se ha ido el agua la general. Estamos aquí cortando la general. Y nos han dicho que llamáramos a la mujer del presidente que es la que tiene que decir si se pone aquí unos tablones o algo para que entre los coches. ¿Pero el presidente de qué? Yo creo que se ha confundido. Espera un momento. Espera. Espero, espero. ¡Jose! 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 ¡Está la mujer del presidente al teléfono! ¡La mujer del presidente! ¡Que está la mujer del presidente, la rubia! ¡La rubia! ¡Que te vengas para acá! ¡Yo qué sé si no la conozco de nada! ¡Oye! Sí, dígame. Que vamos a estar ahí hasta las seis o por ahí. Así que, ¿qué ponemos? ¿Tablones? ¿Marcamos o qué hacemos? Se ha confundido. Yo no tengo ninguno de los albañiles. Vamos a ver. Ayer estuve hablando con Camilo. Ayer por la tarde. No, no, no. No es en casa de Camilo. ¡No, déjame explicártelo, encarna! Es que no puedo explicárselo a nadie. Mira, espere usted. Ni soy encarna. Ni soy nadie. Vamos a ver. ¿Usted no es la mujer del presidente? Que no. Soy la mujer del presidente. Está hablando usted hace media hora con usted. Que no, hombre, que aquí no ha llamado usted. Bueno, vamos a ver una cosa. A ver cómo solucionamos esto, que yo tengo aquí cuatro operarios que están aquí parados ahora mismo. Hay un camión de arena que hay que descargar. Se deja la puerta. A ver, si es que hay todo el mundo aquí lavándose las manos. Bueno, llamo usted otra vez al teléfono y que le cojan bien. ¿Usted quién es? Vale, adiós. ¡Oiga! Vamos a ver que se corta. ¡Que se corta! Dime. ¿Será posible que estamos...? Nosotros estamos como un mandado del encargado, que nosotros tenemos que ver nada en esto. Bueno, pues sigue picando, venga. Espera un momento, espera. Espera. Dale pa' atrás, dale. Dale pa' atrás. Cuidado que te llevas la jardinera. Que te llevas la jardinera. Gira a la derecha un poco, hombre. Allá. ¡No, hombre, no! ¡No piques ahí! ¿A qué picas ahí, muchachos? ¿En carna? En carna. En carna de noche, en carna de día. Dile a tu madre que se ponga, anda. ¿Eh? Dile a tu madre que se ponga, que esto no hay manera de solucionarlo. ¿Qué hacemos? A ver. Te digo, hemos estado toda la mañana aquí esperando porque ha venido el chispa y dice que no traía cable suficiente. Digo, pues nada, digo, pues a desayunar. Ah, pues almorzamos, almorzamos. Así que nada, ahí hemos estado almorzando. ¿Qué tal va, Paqui? Pues estará muy bien, porque no sé quién es. Que nos llamó ayer por la tarde, que dice que tiene ahí, que ahí dice que le hagamos el baño. Digo, a ver si sacamos un hueco. Bueno, que tengo muchas cosas que hacer, Alma Cándida. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué tenéis de comida? No lo sé. Lo mismo, hoy aquí nos hemos traído un poco de tocino. Eso viene muy bien para el colesterol. Bueno, pues esto es lo que hacemos con el cambio. ¿Lo dejamos aquí o qué? Déjalo donde quiera, donde no estorbe. Vale, pues venga, luego llamamos cuando terminemos. Venga, vale. Venga, hasta luego. Ah, la pasada buen día. Hola. ¿Qué tal estáis? Ya me estáis escuchando. Soy Jonathan. Es que me encanta hablarme yo mismo. Es que ahora mismo es que no sé si me estáis escuchando o no. Pero es que yo, desde mi estudio, os hablo prácticamente casi en pelotas. Gracias. Vamos a despertar España. Soy Jonathan, soy vuestro despertador personal. Me encanta escuchar vuestras voces. Me encanta. ¿Qué guitarreo? ¿Qué guitarreo? Qué rico. Oh, qué mono. Me está dando una llamada. Un tono. Oh. Oh. Ay, ahora sí que sí. Ha contactado con el lucho. Ay, cállate, cállate. A ti también. ¿Cómo que he contactado? A ti también te lo digo, operador. Mira cómo estoy. Ay, a ti también. Ja, 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 ja. ¿Qué tal estás? ¿Quién es? ¿Estoy llamando a Huelva? No, ¿por qué? Ah, pensaba que estaba llamando a Huelva. Y llama usted del Paivaco, ¿no? No, yo soy Jonathan. Soy tu despertador transronal. Simplemente te llamaba para decirte que te deseo un feliz día. ¿Y no puedes llamar a otra hora? No, es la hora que tengo para desearte los buenos días. ¿De qué parte de Huelva eres? Que no sé de Huelva. ¿De dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? Puedo decirte que soy del espacio prácticamente, ¿eh? Sí, yo también del espacio. De Marte soy yo. Ah, me encanta que eres vecino mío. Te voy a decir una cosa. ¿Estás depilado? No, no. ¿Qué vas, suelto? ¿Lo llevas todo suelto? ¡Oh, se ha cortado! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero vamos a llamar a Navarra. ¡Qué maravilla! ¿Cómo me gusta? Llegame. Hola. Sí. ¿Qué tal estás? Bien, ¿quién llamas? Soy Jonathan, soy tu despertador personal. ¿Estoy llamando a Navarra? Sí. Pues simplemente quería decirte que tengas un feliz día. Pues gracias. Mi nombre es Jonathan. ¿Te gustó? No. Me encanta que seas tan sincera. ¿Estás casada o soltera? Casada y muy ocupada. Y estás muy ocupada. Te voy a dejar porque no tengo tiempo de hablar, ¿vale? Cariño, que tengas un feliz día. Gracias a Navarra. Gracias a Navarra, ¿eh? ¡Qué maravilloso! Está casada, pero... Espérate que te llame otro día. No se me resiste ninguna. Ni ninguno. Ya vamos. Aurense. Mira, mira, mira cómo cojo y hago la gaita. Qué aire, qué pulmones tienen. Cómo tocan la gaita. Cómo la tocan. Empiezan... Ahí está. Ahí está. Me vuelvo loco. El guitarrero y la gaita... ¡No! Me vuelvo loco. Mira, mira. Es insoportable el ruido. Mira, mira, qué pitidos. Mira, qué pitidos. Mira, qué... ¡Aaaaaaah! ¡Qué morbo un fax! ¿Cuánto tiempo llevaba sin escuchar un fax? Te dedico el día. ¡Ay! Es que me encanta el sonido. Cómo penetra el toco. A ti también te lo deseo. Sí, Felicia. Claro que sí. Atrévete en cadena de... ¡Ay! Cómo me estás. Fastidiando el día. ¿Me estamos llamando a Orense? ¿Bien? Hola. Buenos días. Soy Jonathan. ¿Estoy llamando a Orense? Sí, pero te has equivocado. No, no, no me he equivocado. Simplemente te llamo para decirte que te deseo un feliz día. Vale, gracias. Una cosa, una cosa simplemente. ¿Qué tal tipo hace hoy? Muy bueno. Hace buen día, ¿no? Sí. Sois gente maravillosa, ¿lo sabéis? Vale, gracias. Adiós, que tengas un feliz día. Igualmente. Qué gente más amable. Hemos llamado a Orense. Y vamos a terminar llamando a Barna. Ya veréis, ya veréis. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gusta mi voz? Sí, mucho. Sí, ¿verdad? ¿Te lo imaginas cómo soy? Soy guapísimo. Muy bien. Que te vaya bien. Que ahora no puedo, ¿eh? Que tengas un feliz día. Adiós. Y hasta aquí hemos terminado. Aquí, con esta llamada de Barcelona. ¡Qué encantadora! Seguramente que se hubiera hablado un poquito más. Otra cosa hubiera cantado. Soy Jonathan. Te sabéis aquí en Atrévete en Cadena Tío. Os despierto y os quiero. Con Manel Fuentes, Atrévete. Dígame. Sí, buenos días. Le llamo de la compañía de seguros de... Sí. Es referente a un siniestro que tenemos de un vehículo por avería que se quedó en Alcañiz, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. La grúa se va a disponer a traer el vehículo hacia Guadalajara, donde tienen ustedes, digamos, dado la localización, donde quieren ustedes que le lleven el coche. Sí. Pero, se lo digo antes de que nosotros montemos el coche en el camión, por la distancia ya sabe usted que no se pudo traer el coche y entonces, lo que sí es cierto, no sé si usted lo sabrá, pero tendremos que cobrarle el garaje de la semana que ha estado. Bueno, eso lo pagará la compañía. Yo no voy a pagar nada. Y la compañía no, porque no tiene usted asegurado, digamos, la póliza de... ¿Cómo no voy a tener asegurado yo eso? El coche está asegurado. Y existencia en viaje cubre eso. Bueno, señor, yo le estoy diciendo... Perdóneme, yo le llamo de la compañía de seguros diciéndole automáticamente cuáles son las reglas de funcionamiento. Usted no ha asegurado que su vehículo se traiga gratuitamente desde una distancia de 250 kilómetros y nosotros no vamos a pagar el parking de allí. Y dale, pero dale, joder, chico. No, señor, no. Esto es un parking privado de la compañía de agruas, que son autónomas y nos cobran el servicio de todo este tipo de vehículos. Que a mí eso me parece estupendo, pero que cuando yo llamé, a mí me tienen que informar. Y decirme, oiga, a usted su coche, igual que me dijeron que no me lo traían hasta dentro de cinco días hábiles y que como pillaba la fiesta, no sé qué, que se iba a demorar, pues me tenían que haber dicho que el parking se me iba a cobrar. Como a mí no me han dicho nada, pues mira, no pienso pagar un duro. Bueno, pues el coche entonces no se va a traer, yo voy a dar la orden de que no se traiga y tiene usted que... Bueno, pues no te preocupes, ya iré ya por él. No, es que lo que no podemos hacer es estar reclamando cosas que no se ha informado usted de lo que ha firmado su compañía. Señor, no sea usted cabezón. Pero, pero que cabezón yo, pero bueno, cabezón tú. No, no, no. No, si me has dicho cabezón, que no voy a pagarlo. Os pongáis como os pongáis. Bueno, pues automáticamente el coche no se va a sacar, pero los 242 euros que son de parking los tiene usted que pagar, y punto. Que no se va a sacar, eso ya lo veremos. No, no, es que no saca usted el coche, se lo digo ya. Eso que lo dice tú. No, eso se lo digo yo, que soy perito de seguro, sí. A mí me da igual lo que tú seas, yo soy camionero. Me da lo mismo que usted sea camionero. Y soy más vasto que un arau. Bueno, pues si es usted más vasto que un arau, le digo que usted el coche ya se ponga usted como se ponga, el coche no lo saca usted de Alcañiz, del parking, porque no me da la gana a mí. Uf, me estás dando más miedo que si estuviera viendo una película de miedo. No, no, son ustedes... Que no puedo pagar un parking, hombre, que no me pague el parking teniendo yo plaza, garaje en mi casita, mira, sí. Si es que no están ustedes capacitados para estar en una compañía como la nuestra. Pues mira, échame, cuando quieran me echar. No, pero si es que vuelvo a repetirlo, usted pague el parking, usted pague el parking. Que no voy a pagar el parking, a ver si te entra en la cabeza. Que no pienso pagar el parking. Usted no saca el coche de allí, ya puede ir usted con un mortero, se lo digo ya. Bueno, pues no te preocupes, voy con el camión pero lleno de morteros. No, el camión lo puede dejar usted en su casa si quiere, porque como se la averíe, tampoco lo va a traer el camión. El camión está en otra compañía que mejor que la vuestra, hombre. No, lo que tiene que hacer usted es marcharse y dejarnos tranquilos y no tener que coger estos berrinches. Pero coges el berrinche que quieras y no voy a pagar tampoco. Están ustedes, claro, están ustedes salvajes, están ustedes fuera de la sociedad de la que viven. Ustedes es que se piensan que las compañías de seguro es que somos tontos. Es que se piensan... Y dale pedales. ¿No? Y dale pedales. Y dale pedales con la compañía, que me olvide ya, que no voy a pagar el parking. Que me traigáis el coche. No, pero escucha, si quieres te entrego yo las llaves, porque un tortazo te calzo. O cuando quieras. ¡Uuuh! No. Y dale pedales. Dale pedales, ¿qué haces? Te crees que pareces un lobo. ¡Uuuh! Un lobo, pareces. Le paso con reclamaciones, que no quiero seguir hablando con usted. Te paso. Un del parking, madre mía. Le paso con reclamaciones. ¿Quién eres? Una broma. Tu mujer, que es una broma. Te va a enterar tú. Te va a enterar. No me sabes que eres Isidro Montalvo. El mismo, majo. No, y te escucho a todos los días, majo. Gracias. Venga, vamos a ver esa grúa. Con Manel Fuentes. ¡Aprévete!